¡Esta es la cumbia de Iguanaquito! ¡Iguanaco! Soy un guanaquito muy flaquito, jovencito, peludito, suavecito, muy bonito que sabe cumplir Siempre me acusaban, me retaban, me gritaban, me pegaban, castigaban y pateaban por no poderme seguir Cuido mi pelito, me lo lavo, me lo juego, me lo tiño, me lo plancho, me agarrulo para poder yo salir Siempre tengo novia, no me importa si son rubia, pelirroja o morocha, lo importante es que se quieran divertir El guanaquito, el guanaquito, esta es la cumbia del guanaquito Con las dos manos vamos girando Vamos girando, vamos girando Con las dos patas vamos saltando Vamos saltando, vamos saltando Vamos saltando, vamos saltando Con las dos patas vamos saltando Vamos saltando Y con la cola vamos meneando, vamos meneando, vamos meneando Y con la cola vamos meneando, vamos meneando, vamos meneando Este es el baile del guanaquito con las dos manos Vamos girando con las dos patas, vamos saltando Y con la cola que hicimos vamos meneando ¡Huanaco! ¡Huanaco!